Sonido, ay se me olvida, para Richard Gutiérrez, mi amigo de, ay se me olvida, ahorita me acuerdo de su nombre pero este, el tema nos dice cuando acaba el placer Cuando se termina el amor, cuando se acaba el placer Bienvenido mi amigo Richard, Mr. Acoustic Aquí va Pero ya Ricky Hoy hago el amor con otra persona Dice así Llegó Juanito de Rumba Cachonda, buenos días Vigo Richard, buenos días Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción yo quisiera también ver el tiempo con él Yo no sé que mi amor, que habré dicho no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y llevo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Por ahí a ver si nos comunican, si todo se escucha bien Richard, es que si hay algunos problemas Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Sigues dentro de mi pecho y llevo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo No se puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Cruz para Juanito de Roma Caliente, buenos días papá La verdad es que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré, dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acaba el placer Sigue cerco de mi pecho y vivo recordando Llama cuando acaba el placer Cuando pienso en ti yo siempre Para mi amigo, para mi amigo Leolitz Amigo Almanegra Mi amigo de Mister Acústico Buenos días Mister Acústico Mister Gutiérrez Buenos días Gutiérrez Venga compadrito Vicky, no te sientas anda compadre Bueno pues hasta ahí llegó la grabación Voy a poner un temita Para complacer a mi amigo el cachetón de Ohio Voy a poner un temita que se llama Tú me lo mandaste ayer con un título Pero yo ya le había puesto Antes de eso le había puesto Cuando se ama Cuando se ama de verdad Como no señoras y señores